¿Por qué a los psicólogos se les llama médicos? Hola, oyentes. Gracias por sintonizar mi podcast, es genial tenerlos aquí. Hoy nos sumergimos en un tema interesante. ¿Por qué a los psicólogos se les llama médicos? Suena intrigante, ¿verdad? Déjenme contarles algo emocionante sobre esto. Primero, han notado que a veces a los psicólogos se les llama médicos. No todos tienen formación médica, pero en ciertos contextos, este término se usa debido a su papel en la salud mental. Aquí viene lo jugoso. En muchos países, los psicólogos clínicos obtienen un doctorado en psicología clínica. Esto les permite ofrecer terapia y tratar trastornos mentales. Ahora, ojo al dato. Es clave diferenciar entre los psicólogos clínicos y los médicos, como los psiquiatras. Estos últimos han completado estudios médicos y tienen la autoridad para recetar medicamentos, además de brindar terapia. Aunque sus caminos de formación son distintos, ambos tipos de profesionales trabajan juntos, mano a mano, para dar un tratamiento integral a los trastornos mentales. Imagina esto como un equipo súper poderoso. Los psicólogos clínicos tienen habilidades específicas en terapia y evaluación psicológica, mientras que los médicos, como los psiquiatras, pueden recetar medicamentos basados en su formación médica. Cuando juntan fuerzas, ¡boom! Obtienes un enfoque completo para abordar los retos de salud mental. Ahora bien, ¿se han preguntado alguna vez por qué se hace esta distinción? O si es realmente importante. Pues bien, aquí está la pregunta para ustedes, chicos. ¿Crees que la colaboración entre psicólogos y médicos es crucial en el tratamiento de los trastornos mentales? Quisiera saber sus opiniones, así que comenten abajo. Y, por supuesto, sigan escuchando para descubrir más sobre este intrigante mundo de la psicología. Hasta la próxima.